Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Tele Noticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias. Para estar bien informados, siempre con mucho cariño, saludando a nuestros televidentes de Cincelejo, Corozal, Morroa y aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es martes 5 de noviembre del año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Dos personas fueron asesinadas este fin de semana en el Golfo de Morrosquillo. El hecho más reciente se registró en zona rural de San Onofre. Policía y Fiscalía investigan el voraz incendio registrado en la Alcaldía de San Onofre. La conflagración destruyó la oficina de tesorería. Un menor de edad se ahogó en la alberca de su vivienda en zona rural del municipio de Los Palmitos. En medio de las aguas del Caño Mojana nacieron dos hermosos bebés, cuando la madre viajaba en una chalupa. Todo un éxito fue el Encuentro Nacional de Bandas en Cincelejo, un evento lleno de música, color, baile y tradición. Y en deportes, con la presencia de béisbolistas ucreños, la selección de béisbol sub-10 se quedó con el segundo lugar del torneo internacional de esta categoría. Telenoticias para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención que un nuevo homicidio se presentó en zona rural del municipio de San Onofre. Autoridades inician plan de acción con el fin de mitigar los asesinatos en este sector del departamento. Este lunes 4 de noviembre a eso de las 9 y 20 de la mañana en el sector conocido como el Cerro de las Casas en la zona rural del municipio de San Onofre, fue ultimado con arma de fuego un hombre identificado como Dagoberto Berrío Julio, alias Papa, de 38 años de edad. Según testigos del homicidio, Berrío Julio trabajaba en la finca donde se escucharon varias detonaciones y al salir al lugar encontraron al hombre tendido sin signos vitales en un cultivo de yuca. Los impactos se realizaron en la cabeza, el cuello y en el abdomen y fueron mortales. La policía judicial y el personal de la Sijín realizó la inspección del cadáver y fue trasladado a la sede de medicina legal en Cincelejo a las 2 de la tarde. 22 homicidios se han efectuado en este municipio en lo que va corrido del año, razones por las cuales las autoridades realizarán acciones inmediatas que busquen mitigar el homicidio en este sector del departamento. Telenoticias para estar bien informado. Siguiendo con noticias desde el municipio de San Onofre, un voraz incendio se registró en la alcaldía de esa localidad. Por su parte, las autoridades investigan minuciosamente los móviles de este hecho. Destruida. Así quedó la oficina de tesorería de la alcaldía de San Onofre luego de que un voraz incendio consumiera los muebles, archivadores y todos los documentos de esa instalación. Hasta el momento no se sabe con exactitud la magnitud de las pérdidas y mucho menos el origen del incendio, que fue controlado por la comunidad ante la falta de un cuerpo de bomberos. Algunos líderes del municipio de San Onofre aseguran que este incendio fue provocado, por lo que piden a las autoridades investigar los móviles y autores del hecho. Sin embargo, la administración municipal no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Precisamente este incendio en las oficinas de tesorería ocurre a pocos días de que inicie el proceso de empalme entre la administración saliente de la alcaldesa Maida Balseiro y del alcalde electo Teódulo Cantillo. Este último invitó a los habitantes de San Onofre para que denuncien y aporten las pruebas que tengan en su poder que conlleven a determinar con claridad lo ocurrido. A través de un comunicado de prensa, el gobernador de Sucre, Edgar Martínez, informó que dio órdenes precisas a la Fuerza Pública y a la Fiscalía para que investiguen esta conflagración, a fin de determinar si las causas obedecen a una falla eléctrica en el lugar o a un hecho provocado. De otro lado, la comunidad hizo un llamado a las autoridades para que conformen de una vez por todas un cuerpo de bomberos para que atienda este tipo de emergencias. Telenoticias para estar bien informado. Dos hechos aislados marcaron al municipio de Tolú, Golfo del Morrosquillo. Por un lado, Iván Durán Jaraba, de 24 años, fue asesinado luego de recibir varios disparos. De otro lado, Ramiro Caraballo Álvarez, de 21 años, se autolesionó con un arma de fuego artesanal. En horas de la noche del pasado sábado, en el barrio San Rafael del municipio de Tolú, Javier Iván Durán Jaraba recibió varios balazos que le quitaron la vida. Los impactos los recibió en la cabeza, toras y en el homoplato derecho. Durán Jaraba tenía 24 años y acababa de salir de la cárcel a Vega de Cincelejo, según información de la policía. La persona asesinada tenía seis anotaciones, según informó la policía. Dos por ultocalificado y agravado, uno por homicidio. Dos por fabricación, tráfico y porte de estupefaciente. Y uno más por violencia intrefamiliar. El joven recibió los impactos de bala cuando se encontraba en su casa en el barrio San Rafael. Otro caso, pero con arma de fuego artesanal, se presentó en ese municipio. Este lo protagonizó Ramiro Alfonso Caraballo Álvarez, quien aseguró que accionó el arma accidentalmente, causándose una lesión en el pecho en el lado izquierdo. Caraballo, de 21 años, estaba departiendo con su amigo Andy Correa Julio, quien confirmó la versión del accidente, que por poco origina una desgracia. Un familiar de la víctima aseguró que Caraballo es abanil y trabaja con su papá. El herido fue remitido a la clínica Santa María de Cincelejo, donde se recupera satisfactoriamente. Telenoticias para estar bien informado. A continuación tenemos información importante de la pastoral de familia de la diócesis de Cincelejo. ¿O qué hago si mi media naranja es toronja? ¿De qué habla? Un estudio científico sobre las diferencias físicas que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer. Antes se decía hombres y mujeres somos diversos. ¿Por qué? Pues por el carácter. No es el carácter. Es el cerebro. También el carácter. Pero es el cerebro. Para este jueves 7 de noviembre estará por primera vez en Cincelejo el famoso predicador y conferencista mexicano Padre Ángel Espinosa de los Monteros ofreciendo una gran conferencia en Colmercedes desde las 5 de la tarde. Pueden participar en familia para recibir toda la luz necesaria en estos tiempos tan difíciles para la familia y para el matrimonio. La ofrenda es de 20 mil pesos por persona. Te esperamos. Pueden conseguir sus escarapelas en la parroquia El Cortijo, Comunidad Médica del Bosque y Clínica de Varices. En otras informaciones hay conmoción en el municipio de Los Palmitos. Menor de 3 años perdió su vida por inmersión en su alberca de la casa. El hecho ocurrió en el colegio en jurisdicción de ese municipio. En el corregimiento del colegio en la zona rural de Los Palmitos la tranquilidad se vio opacada por una tragedia. Un menor de 3 años de edad se ahogó en la alberca de su propia casa. Este lamentable hecho ocurrió en horas de la tarde el pasado viernes 1 de noviembre y sus familiares y allegados no se explican cómo sucedió este hecho. Solo se percataron cuando uno de ellos vio el cuerpo flotando. El niño fue auxiliado y trasladado al hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal donde llegó sin signos vitales. El llamado a las autoridades a los padres de familia y cuidadores es a no perder de vista a los menores ni un solo instante y a disminuir los riesgos que se tienen en el hogar. Telenoticias para estar bien informado. Esta es una noticia sorprendente y llena de mucha vida. Les cuento que una mujer en estado de embarazo y oriunda de Venezuela tuvo a sus dos hijos a bordo de una chalupa. Veamos. En el municipio de Sucre, Sucre, siempre existirán historias mágicas o historias de no creer. Y esto por lo incomunicado que se encuentra este sector del departamento por el mal estado de sus vías. Esta vez el Caño de la Mojana fue el escenario perfecto para que Yalevis Rusa Duarte diera a luz a sus pequeños bebés. Esta historia no es una recreación del Gabriel García Márquez en ese macondo. Esta es una historia bella porque ambos bebés y su mamá están bien, pero a la vez triste porque refleja el abandono estatal en el que está este sector del país. La mujer iba con su hermana al corregimiento Quitasueños, pero el tiempo no la favoreció y uno de sus bebés hizo que el parto se adelantara y entre los tripulantes de la chalupa debieron ayudarla a dar a luz. Cuando llegó la chalupa a ambulancia para llevarla a la S de Sucre, se percataron que la cabeza del siguiente bebé se estaba asomando. Hoy esta madre de 25 años tuvo que tener sus hijos de manera improvisada en Chalupas por no tener un plan de salud que proteja a los habitantes de la Mojana Sucreña. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, les informo que durante la fase de empalmes en la gobernación de Sucre se han dado a conocer algunos procedimientos que tienen molesto al gobernador electo Héctor Olimpo Espinosa. Veamos por qué. Algo nunca visto sucede en la gobernación de Sucre. Luego de las elecciones regionales se ha producido una lluvia de contratos y nombramientos de contratistas afines al gobernador actual Edgar Martínez. Esta situación, un tanto irregular según algunos sucreños, generó malestar en el interior del equipo de trabajo del gobernador electo Héctor Olimpo Espinosa, cuyo mandato comenzará a regir el 1 de enero de 2020. El mensaje que yo le envío al gobernador es que hagamos una transición de caballeros. Yo realmente no voy a hacer por perseguir ni por resaltar errores. Tampoco voy a hacer nada por tapar. Pero mi actitud va a ser muy prevenida, muy tranquila y de mucha colaboración con el gobierno saliente para que él pueda adelantar sus trámites administrativos y de defensa judicial. Pero yo quiero que la actitud de caballeros sea en doble vía. Y yo espero que el gobernador sea muy respetuoso en estos dos meses y no me genere nombramientos ni me genere contratación que me vaya a perjudicar en el ejercicio de nuestro gobierno el año entrante. Entonces la invitación al gobernador departamental es que tengamos un comportamiento de caballeros en esta decisión. Espinosa aseveró que en el gobierno de Martínez las expectativas de gestión, resultados y de lealtad no se cumplieron. Héctor Olimpo se comprometió a que desde el primer día de su mandato recuperará los niveles de legitimidad y confianza en el gobierno. Trenoticias para estar bien informado. Mucha atención que las autoridades realizaron un balance del fin de semana sobre el comportamiento ciudadano y las capturas que se pudieron efectuar. Este puente festivo del 1 al 4 de noviembre denominado el Día de los Santos, las autoridades debieron desplegar 220 unidades de la policía para atender las celebraciones que se realizaron en el departamento de Sucre. En Cincelejo, el 34º Encuentro de Bandas y en Betulia, Las Corralejas. Para este fin de semana tuvimos la oportunidad nosotros de llevar a cabo unos eventos como fueron las cabalgatas, las comparsas, el concierto y obviamente las fiestas de Corralejas, donde pudimos nosotros tener nuestros dispositivos en lo que es la ciudad de Cincelejo igualmente en el municipio de Betulia. Allí tuvimos más de 220 uniformados apoyando las festividades por 24 horas al día, donde recibimos 470 llamadas en la línea 1, 2 y 3, donde 162 fueron efectivas, fueron casos de policía atendidos en forma inmediata, oportuna, resolviendo la situación presentada. 49 de estas llamadas fueron por riñas. 49 llamadas por riña y 13 llamadas por alteración a la tranquilidad. Asimismo, logramos hacer 36 comparendos del Código Nacional de Policía por mal comportamiento en algunas partes de nuestra ciudad. Y a la vez, en forma simultánea, llevamos a cabo 130 campañas contra el hurto, la extorsión y el abuso sexual. Las autoridades también efectuaron 22 capturas por distintos delitos. Por otro lado, comentarles en una manera muy positiva que tuvimos 22 órdenes de captura por fragancia, por casos de hurto que se nos fueron presentando, casos también por tráfico de estupefacientes, capturas por lesiones personales y capturas por daño al bien ajeno. Asimismo, unas capturas bien interesantes que son por orden de policía judicial. Entre esas se resaltan unos casos de por concierto por delinquir, tráfico y porte de estupefacientes y armas de fuego. Y una bien interesante a un sujeto que se captura, que venía siendo buscado varios meses atrás por la policía, por la Fiscalía General de la Nación. Y se logró la ejecución y materialización de la misma, que es por homicidio a persona protegida. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos en vivo en Telenoticias para estar bien informados. A continuación les tengo una excelente recomendación comercial. Venga a Huacarí y goza de lo bueno de comprar con mucha comodidad. Parque Comercial Huacarí, vívelo por dentro. Tenemos todo a alcance y a la mano. Servicios, comercio, gastronomía, cine, diversión, supermercados, droguerías, bares y todo un mundo por descubrir. Comparte una experiencia inolvidable en Huacarí. Parque Comercial Huacarí, vívelo por dentro. Les informo que la policía en Sucre anunció una intervención en el Parque Santander. El objetivo es mitigar diversos delitos en este importante sitio del municipio. A raíz de las constantes denuncias de inseguridad en el Parque Santander y de la plena identificación de dos delincuentes quienes se dedicaban al cosquilleo en ese sector de la capital sucreña, la principal autoridad de la policía en Sucre anunció una intervención en este emblemático lugar. Ya empezamos a tomarlo, digamos, en horas, por horas, pero va a haber una toma un poco más permanente para poder allí ganar otra vez ese espacio de tranquilidad y que el parque sea utilizado para lo que fue fundado, para un parque, para que la gente vaya y comparta con sus familiares, con sus niños, y no para otro tipo de actividades como hoy en día se está visibilizando. Asimismo, las autoridades afirmaron que se identificó plenamente a los cosquilleros que tienen azotado el Parque Santander. Uno de los delincuentes tiene una enfermedad terminal y se aprovecha de su condición para delinquir. Telenoticias para estar bien informado. Les informo que el departamento de Sucre figura en la vergonzosa lista de los departamentos con mayor porcentaje de recursos de regalías pendientes por ejecutar. Con un 23%, Sucre se ubica en el último lugar de los departamentos del país con el mayor porcentaje de recursos del Sistema General de Regalías pendientes por ejecutar. Así lo dio a conocer en un informe la Contraloría General de la República, quien detalló que en esta crítica situación se encuentran también los departamentos de Atlántico, Rizaralda y Baupés. A diciembre de 2018 quedó un total de 15.6 billones de pesos de saldo pendiente, lo que representa el 54% de los recursos disponibles para los años 2017-2018. De esa cifra, un poco más de 9.7 billones de pesos quedaron en las cuentas bancarias de las entidades territoriales y 5.9 billones de pesos en el Tesoro Nacional. Asimismo, la Contraloría General de la República informó que para finales del 2018 había más de mil contratos del Sistema General de Regalías suspendidos por valor de 1.8 billones de pesos. Estos proyectos estarían en riesgo para culminar su ejecución, pues los contratos fueron suspendidos. Por su parte, los departamentos Norte de Santander, Guaviare, Bichada, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Guainía, Casanare y Arauca presentan la ejecución más alta del país. Las auditorías realizadas por la Contraloría General arrojaron hallazgos fiscales que afectan los sectores de agua potable y saneamiento básico, transporte y educación. Telenoticias, para estar bien informado. A la venta, Finca Nuevo Horizonte. Es tu gran oportunidad al lado de la naturaleza, con aire puro, grandes extensiones de cuerpo de agua y terreno fértil. Excelente ubicación en la vía San Benito Abad. Aprovecha esta gran ocasión de tener un espacio lleno de naturaleza. Mayores informes al 313-319-0675. A la venta, Finca Nuevo Horizonte. Mucha atención que las autoridades del Departamento de Sucre capturaron a presuntos ladrones de alimentos destinados al PAE. Luego de hacerle seguimiento por varios meses, unidades de la seccional de investigación criminal de la policía atraparon en flagrancia a tres hombres que se hurtaban los alimentos del programa alimentación escolar PAE en Cincelejo. Los capturados quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía responden a los nombres de Oscar González Franco Olveneco, de Caracas, Venezuela, Hugo Vargas Gamboa Olgrillo y José Pablo Madera, alias El Negro. Cabe resaltar que González Franco tiene antecedentes por porte de sustancias alucinógenas, mientras que José Pablo Madera posee anotaciones por los delitos de inasistencia alimentaria y lesiones personales. De acuerdo a la investigación, estas personas venían hurtando de manera continua los alimentos, aprovechando que eran los encargados de distribuir los recursos del programa del suministro de comida, que tiene como finalidad garantizar el acceso y permanencia escolar a estudiantes. Los mencionados fueron sorprendidos bajando de un vehículo a los diferentes enseres alimenticios en una casa ubicada en la carrera 10 con calle 29 del barrio El Caribe, en donde habita uno de ellos. A estas personas les fueron cautados los siguientes elementos, dos bultos de papa, un bulto de plátano, dos cajas de tomate, 102 bolsas de leche, 40 libras de cerdo, 40 libras de pollo, un bulto de mango, 25 bolsas de sal, 16 bolsas de arroz, 40 bolsas de arveja y 30 bolsas de frijol. Los involucrados serán procesados por el delito de hurto calificado. La mercancía recuperada que pretendía ser comercializada de manera ilegal está valuada en 1.900.000 pesos aproximadamente. Telenoticias para estar bien informado. Tenemos ya las 6.49 minutos. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y horario para poder estudiar. Solo por pocos días, matrícula gratis y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. El hijo que ama la sabiduría alegra a sus padres. Por eso el Centro Educativo Casita de la Sabiduría está comprometido con una educación de principios y valores cristianos que fortalecen su saber. Matrículas abiertas para preescolar y básica primaria. Además ofrece el programa inclusivo Rompiendo Barreras. Repuerzos internos que mejoran el aprendizaje. Intensificación del inglés e informática. Matrícula a tu hijo ya. Somos los mejores con experiencia y calidad para enseñar. Porque somos tu futuro. Toma tu mejor decisión. Con Ceproden alcanza tus metas y tus sueños hoy. Ceproden. Te prepara y te capacita. Ceproden. Es tu aventana, el sueño de tu vida. Ceproden. Es tu futuro, tu mejor decisión. ¿Quieres prolongar la vida de tu vehículo? En llantas y filtros en maizal. Te asesoramos y ofrecemos la más alta tecnología automotriz. También un muy buen servicio en cambio de aceite. Además de una excelente atención personalizada. Contamos con marcas reconocidas para brindarle el mejor de los servicios. Y salir rodando a toda marcha y sin problemas. Institución Educativa Pedagógico Venecia. La persona se construye en los valores y principios cristianos. Si educamos en valores, edificamos personas con conductas éticas. El emprendimiento, la ciencia y la espiritualidad desarrollan liderazgos empresariales. La escuela y la familia son núcleos que forman modales y sanas costumbres. Prescolar, primaria, secundaria y media académica. Matrículas abiertas. Institución Educativa Pedagógico Venecia. La persona se construye en los valores y principios cristianos. Tu salud nos afecta a todos. Por eso, es importante detentarlo a tiempo. Juntos somos más fuertes. Ven a la liga y aparta tu cita. Consulta de seno. Valor 60 mil pesos. Ecografía de mama 70 mil. Mamografía 70 mil. Prevenir el cáncer de seno también es cosa de hombres. Liga Colombiana contra el Cáncer Seccional Sucre. Aparta ya tu cita. Cerámicas El Cinco Ladrillos bien hechos. Computadores de la Costa. La visión futurista de la sistematización especialista en computadores e impresoras. Muebles y equipos de oficina. Mantenimiento de computadores y fotocopiadoras. Distribuidor oficial de Casio Calculadoras y Relojes. Sede principal Barrio Lafori. Parque Comercial Guacarí. Centro Cristiano de Integración Jericín. Presenta Barat en Cincelejo. Tour Checking of Life. Pide un tiempo de alavance y adoración. Este 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Preventa hasta el 2 de noviembre. Adquiere tu bono de entrada en los puntos de venta. Cincelejo. Droguería Pharmafe. Iglesia Casa de Oración. San Puex. Butit Carolita. Chinú. Global Net Publicidad y Sistema. Corozal. Panadería Los Recuerdos. Barat. Tú. Checking of Life. Estudia en Corpo Alpes. Tu formación técnica con proyección profesional. En la Corporación Los Alpes. Tu educación técnica desarrolla el emprendimiento. La educación técnica de Corpo Alpes. A través de los ciclos propedéuticos. Multiplica tu tiempo. Corpo Alpes. De la mano de Dios. Te llevamos a la cima. Cuando de belleza y relax se trata nada mejor que Eco Spa. Contamos con un portafolio de belleza muy variado. Que ofrecemos tratamientos corporales, faciales, spa, peluquería, manicure y pedicure. Y todo lo que necesitas para verte radiante. Realizamos spa para parejas, amigas, niñas, madres e hijas y caballeros. También puedes celebrar aquí tu cumpleaños de manera inolvidable. Eco Spa, tu lugar ideal. Llegó, llegó. El ventaval de precios locos a Tierra Sagrada. Ginz dama y caballero desde 20 mil pesos. Camisa desde 15 mil pesos. Un completo surtido en ropa para bebé. Tierra Sagrada, el almacén de las 3B. Barato, barato, barato. En oftalmólogos asociados de la costa. Trabacamos día a día para ofrecer servicios humanizados a nuestros pacientes. Contamos con todas las especialidades en el campo de la oftalmología. Además, ofrecemos servicios de anestesiología, medicina general e interna, ortopedia infantil y de adultos, cirugía general y pediátrica. Contamos con una moderna infraestructura en unidad de cuidados intensivos, área de hospitalización y una sala de cirugía a la vanguardia. O oftalmólogos asociados de la costa. Tipografía y litografía, arte y creatividad. Empresa joven y dinámica dedicada a las artes gráficas, con la capacidad de brindar soluciones publicitarias integrales. Diseño gráfico, litografía, impresión en gran formato. Bordados, sublimación de camisetas y gorras, uniformes deportivos personalizados. Elaboramos su campaña política a un excelente precio. Acérquese a nuestras instalaciones para atenderlo como se merece. Somos su aliado en publicidad, tipografía y litografía, arte y creatividad. La Clínica Salud Social en Cincelejo tiene a tu disposición los mejores servicios de salud. Nos especializamos en el manejo del trauma, brindando un servicio con calidad, eficiencia, oportunidad y seguridad. Nuestros profesionales poseen la mayor experiencia en el manejo del trauma, lo que requiere equipos de alto desempeño y manejo de técnicas quirúrgicas seguras y efectivas, atendiendo las 24 horas del día de manera oportuna, con calidad y profesionalismo. Clínica Salud Social, con pasión para servir. Fin, compra y ahorra con Droguería La Economía, ahora más cerca de ti. Visita nuestros dos nuevos puntos de ventas ubicados en Barrio Lafor y en el Centro Comercial San Carlos. Calidad, buen servicio y descuentos todos los días, inscribiéndote en nuestro Club Vida Sana. Esto es estar comprometidos con tu bienestar. Droguería La Economía, ahora más cerca de ti. En Melius Supertiendas de Belleza encuentras todo en un solo lugar. Las marcas más reconocidas en productos de belleza y tratamientos para tu cabello. Muebles y accesorios para las peluquerías. Contamos con asesoría personalizada de expertas, servicio técnico para planchas, secadores y máquinas. Afilado de cuchillas, servicio a domicilio. Melius Supertiendas de Belleza, la esquina de la belleza en Cincelejo. Canasto Picnic, el restaurante de la ciudad con el mejor ambiente familiar y campestre. Disfruta, celebra y comparte tus fechas especiales y haz de ellos una experiencia única e inolvidable. Contamos también con un salón para cualquier tipo de evento, con aire acondicionado y planta eléctrica. Ubícanos en la calle 38, número 34370, carretera troncal Villa Adriana. Canasto Picnic, venga a disfrutar, a celebrar y a compartir. Si eres una persona nerviosa que te generan ansiedad los tratamientos odontológicos, en Oral Clinic Plus podrás realizarlos bajo sedación ambulatoria endovenosa, sin sentir dolor, pues estarás dormido durante el procedimiento. Agenda tu cita al 281-1031. El Caribe recarga con Supergiros. Recargando en nuestros puntos podrás ganar espectaculares premios. Del 1 de octubre al 30 de noviembre participan los siguientes productos. Recargas y paquetes a celular. Recargas Betplay. Recargas DirecTV. Más recargas, más oportunidades de ganar. Somos Caribe, somos Supergiros. Para Drogas La Cascada, lo primero es su salud. Para su salud, lo primero es Drogas La Cascada. Usted y su médico lo saben. Bienvenidos a la calidad. Bienvenidos a Drogas La Cascada. Para su comodidad le ofrecemos nuestra línea WhatsApp 314-2417-972. ¡Viva la gran fiesta de Precios Bajos en el primer aniversario de Panamá Plaza durante el mes de noviembre! Y por cualquier compra que realices, participas en el sorteo de muchos electrodomésticos. Domésticos, jeans, blusa, ropa interior, short, sección para niños y niñas. Panamá Plaza en la calle 22 frente al Teatro Municipal. ¡Te esperamos! Eurocarnes del Caribe. Todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes de carnes seleccionadas. Miércoles, 20% en frutas y verduras. Jueves, 10% en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe. Calidad y servicio. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Continuamos con las informaciones. Supergiros sigue premiando a los sucreños que son fieles y activos con los servicios que ofrece esta importante empresa sabanera. Que a uno lo contacten para decirle que se ganó 500 mil pesos no tiene precio. Este privilegio lo tuvieron cuatro sucreños solo por utilizar periódicamente y fielmente los servicios de la empresa Supergiros. ¿Dónde viene usted suena Joana? De Corozal Sucre. Bueno, cuéntenos cómo fue que se ganó este premio. Lo que pasa es que yo hago paquetes semanales a Tigo y Supergiros tiene un promocional que se llama Recarga Caribe. Y automáticamente al momento de hacer la recarga uno queda participando en el sorteo. ¿Y qué se ganó hoy? Un bono de 500 mil pesos. ¿Por qué la llamaron? ¿Cómo se siente haberse ganado ese dinero? Me siento muy feliz, muy contenta por haber ganado este bono. ¿Eso lo esperabas? No, no lo esperaba. ¿Y qué vas a hacer con esa platica? Pues no sé, muchas cosas. Yo hice una recarga aquí en Cincelejo una vez que estaba por acá haciendo un mandado. Y ya, solamente me llamaron el viernes en la tarde a avisarme que había ganado el bono de 500 mil pesos. ¿Periódicamente tú haces recargas o fue esa vez? No, cada ratito pasa siendo recarga. Pues yo le hago una recarga a mi hijo que juega con esos juegos y me llamaron el examen y vieron que me va a caerse a la ganadora de ese premio. ¿Cómo se siente? ¿Qué se ganó? Pues me dicen que me gané 3 millones de pesos en artículos de acá de Supergiros, pero me siento, no sé, estoy en show porque no sé qué me gané. ¿Y usted siempre está recargando, utilizando los servicios de Supergiros, siempre los utiliza? Ah, sí, sí, en mi casa tengo una casética de ese y siempre utilizamos los servicios de Supergiros en mi negocio. Yo siempre recargo Supergiros porque la hija mía tiene en mi casa un cosito donde vende chances, recarga. Y entonces yo constantemente uso a Supergiros, me gusta Supergiros. ¿Y qué se ganó? 500 mil pesitos. ¿Y qué va a hacer entonces con esta plática? ¿Ya llegó bien? ¿Qué voy a hacer? Una compra de comida. ¿Cómo se siente usted? Feliz. ¿Se esperaba ganarse de pronto así 500 mil pesos? Pues imagínese, cuando a mí me dijeron eso, yo creía que eran mentiras. Yo me emocioné mucho, pero después dije yo, esto no será mentira, no será que me van a chantajear, no será, como a veces me han llamado a mí para exigirme platica. Entonces yo como que creía que eran mentiras. Y le pregunté a la hija mía, ella llamó a la muchacha de allá de Supergiros y dijo que sí, ay, qué alegría tan grande, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Usted hace un mercado grande de 500 mil pesos? Sí, quiero hacerme un mercado grande para llenar la escena porque está vacía. El sorteo hace parte del concurso Recargarte Caribe que va del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Ganas bonos entre 500 mil pesos y 3 millones de pesos solo por hacer recargas en productos como paquetes a celular, recargas Betplay y recargas DirecTV, entre otros. Aún está a tiempo. Recargue en Supergiros. Trenoticias para estar bien informado. Muchas gracias a nuestros televidentes que nos reportan su sintonía a través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12. Gracias a María José Campos. Les informo que decenas de caballistas y amazonas hicieron parte de la gran cabalgata que fue parte del 34º Encuentro Nacional de Bandas 2019. Los jinetes y las bellas amazonas adornaron las avenidas principales de la capital sucreña en el marco de la 34º versión del Encuentro Nacional de Bandas. El sábado 2 de noviembre solo se escuchaba el galopar de los equinos que reviven las tradiciones y la cultura de los sabaneros. La popular cabalgata tuvo la participación de propios y visitantes y contó con música de las bandas participantes quienes animaban y alegraban el evento en cada esquina de Cincelejo. Muy organizada la cabalgata quiero felicitar a nuestro artista de bandas que aquí estamos apoyando nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra música de viento, a nuestro artista de bandas. Eso hace parte del arraigo de nuestra lectura, del arraigo de nuestra tierra. Por supuesto la administración está siempre respaldando nuestro artista de bandas. Creo que ya hemos superado. Solamente los espectadores locales ya estamos trayendo espectadores de otros municipios, de otros departamentos. Hablando con cabalgatas anteriores y que se realizan en el demás departamento, esta es una cabalgata, para mí la mejor cabalgata que hay en la región. Teniendo en cuenta que tenemos bandas en las esquinas, encontramos bandas andando en la cabalgata, que es lo que anima a una cabalgata, es el alma de la cabalgata. Muy bien, todas las bandas participantes y eso es muy bueno, esto permite primero que las bandas se den a conocer, las visibiliza y segundo que la gente también tiene la oportunidad de escucharlas en diversas partes de la cabalgata, muy bien. Los espectadores les encantaron los ejemplares equinos que pasaron y la música durante el evento. Muy bien, ha sido realmente maravilloso todos los ejemplares que han pasado. La gran cabalgata sin duda se robó el espectáculo en la capital sucreña, donde jinetes, amazonas y el público en general deberán ahora esperar hasta las fiestas del 20 de enero para revivir la tradición de las cabalgatas en Cincelejo. Aunque hay quienes se quedaron sin palabras. Les cuento que el domingo las principales calles de Cincelejo se llenaron de fandango con las comparsas que engalanaron la capital sucreña. Mujeres y niñas elegantes con trajes multicolores y adornos florales en sus cabezas, hombres y niños danzantes con sombrero vuelteado y vestimenta típica hicieron parte del desfile de comparsas en honor al fandango como manifestación cultural. El desfile de fandango tradicional, única categoría, ya arrancó. Estamos acompañando el jurado que ha querido caminar las calles de Cincelejo, que va a tener la responsabilidad de calificar las tres categorías que ya vienen en el marco del desfile. Y bueno, es también un valor agregado al Encuentro Nacional de Bandas, quien a través de sus danzas, ahí tenemos la música de banda tradicional. Aquí están todas las bandas participantes y además también hay otros grupos musicales que vienen acompañándolas. Más de 50 comparsas, dos comparsas invitadas, una de Sagún con una puesta de Alicia Dorada en el formato antiguo y la danza del Caimán del Magdalena, alegraron a los asistentes quienes muy temprano este domingo 3 de noviembre salieron a las principales avenidas a observar el espectáculo. Somos una comparsa de niños y niñas entre 7 y 12 años, tenemos 29 integrantes y siempre participamos de estos eventos porque hay que fortalecer la cultura. Venimos de la tierra del hombre Caimán, con mucho cariño aquí en este festival en Cincelejo de Banda, muy contentos por habernos invitado. Este desfile folclórico exaltó la cultura no solo por la danza sino por la masiva asistencia. Telenoticias para estar bien informado. Y es que definitivamente el 34º Encuentro Nacional de Bandas fue todo un éxito y cerró con diversos ganadores. Uno de ellos es la Super Banda de Colomboi que se lleva el primer puesto en la categoría de Porro Libre. Miles de espectadores asistieron al cierre del 34º Encuentro de Bandas de Cincelejo. Este tradicional evento culminó con la premiación en la Plaza Cultural de Mahagual y la Alborada en el Barrio Mochila. Bueno, la verdad es que el jurado tuvo una labor muy difícil, sobre todo en categoría profesional, de elegir los primeros puestos. Pero efectivamente se hace el reconocimiento a que son bandas de proceso, bandas que vienen fortaleciéndose día a día. Y hoy pues son veritosos el homenaje y toda la premiación que ellos se llevan por las interpretaciones que hicieron. Los ganadores de las diferentes modalidades de música de viento tradicional son las siguientes. Categoría Mayores, primer puesto El Fandango, banda juvenil de Chocho, tema El Soñador, director Fabio Santos. El Porro Tapao Cantado, 8 de septiembre de Cince, tema El Poeta del Folclor, director Luis Gabriel Castillo. El Porro Libre, Super Banda de Colomboi, tema En Sueño Sabanero, director Lázaro Simanca. Y mejor interpretación banda Nuestra Señora de la Doctrina de Córdoba, tema Imágenes. Los jurados y expertos en este género folclórico quedaron muy emocionados por los niveles musicales que tuvieron en el escenario. Fue la de encontrar grupos en los cuales se casara perfectamente este tema de la línea melódica con esta dificultad técnica altísima sin que el público se diera cuenta. Y con nuestra grandísima sorpresa vimos que el nivel tan alto que fue de una dificultad inimaginable sacar conclusiones sin tema de escogencia. Excelente, sobrado, estoy entusiasmado, escuchar por ejemplo a la banda de Cota, imagínate del interior, tocando un fandango que yo inspiré las bandas pelayeras. ¿Cómo he aprendido? Algunos sectores cachacos sobre el porro. El cierre de oro de esta noche mágica donde a través de la tradición música de vientos se cuenta una historia sabanera la realizó el de Erdallán y Rolando Ochoa. Telenoticias para estar bien informado. Muchas gracias a nuestros televidentes y nos reportan sus sintonías de Morroa, Corozal y en muchos barrios de la ciudad de Cincelejo. En otras informaciones, el suicidio en menores de edad sigue alertando a las autoridades de salud y a padres de familia. Por ello nuestra periodista Alma Patricia Polo indagó sobre este delicado tema con la comisaría de familia. El suicidio ocurrido recientemente en el municipio de Corozal tiene aún consternados a los ucreños y es que sorprende que esa terrible decisión la haya tomado un adolescente de tan solo 13 años. Por esta razón consultamos a Margarita Vergara, psicóloga de la Comisaría Primera de Familia de Cincelejo. Para ella el matoneo o bullying en las redes sociales son los principales detonantes del suicidio en jóvenes. Les quiero decir que uno de los disparadores del suicidio, disparador del suicidio, puede ser el matoneo a través de las redes sociales. Entonces que sea esta la oportunidad para que los padres estén absolutamente vigilantes, porque la red fue creada con muy buenas intenciones, con mejorar la comunicación, con tener acceso a la información, pero muchas veces se está siendo muy mal utilizada especialmente por nuestros jóvenes. Y quiero tocar en qué riesgos, a qué se tienen que enfrentar estos muchachos. Una al ciberacoso, porque muchísimas veces están siendo enamorados, están siendo sugestionados por personas inclusive muy mayores. No estamos exentos que en las redes se encuentren pedófilos, es decir, personas que les gusta que se excitan con niños y con niñas. También están las extorsiones económicas, que es increíble la manera como muchas veces se aprovechan de la necesidad, especialmente en los casos en donde las personas están en busca de empleo. Les piden que se hagan exámenes, les piden que compren un PIN y todo eso es absolutamente falso. Entonces que sea este el momento. El matoneo es algo que ha existido siempre, la verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en estos momentos se amplía porque tenemos exceso al mundo. Atentos a estas recomendaciones de la psicóloga Margarita Vergara. Persigan sus sueños. Es decir, hasta que se nos compruebe lo contrario, esta es la única vida que tenemos. Entonces, no nos angustiemos por cosas que realmente son tan sencillas y que se pueden solucionar. Y que aprendamos a tener contentamiento, que aprendamos a dar gracias por todas las cosas que tenemos y que muchas veces damos por sentado. Es decir, damos por sentado a que tú vas a encender la luz, el switch y va a aparecer la luz. Que vas a abrir el grifo del agua y vas a tener agua. Que vas a abrir la nevera y vas a encontrar comida. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Debemos tener contentamiento. No permitas que te roben tus sueños. No permitas que te quiten la paz. Porque ese derecho no se lo puedes entregar a nadie. Tú eres el responsable de tu felicidad. Padres de familia, estén muy atentos a sus hijos ante cualquier reacción desconocida. Acuda a un profesional de la salud mental si tiene alguna duda con respecto al comportamiento de los menores de su hogar. No subestime los cambios. Usted podría evitar un suicidio en la familia. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, se programó una marcha por la vida en el municipio de Corozal. La comunidad educativa rechazará todo tipo de actos de matoneo entre los jóvenes y los invitará al diálogo y al respeto. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que la Policía Nacional celebró 128 años de creada. Cabe recordar que esta entidad fue fundada por el decreto número 1000 bajo la dirección del primer comisario Juan María Marcelino Gilbert, nacido en Francia. Con la promulgación del decreto número 1000 de 5 de noviembre de 1891, nació una institución que durante los últimos 128 años ha acompañado a los colombianos. Son 128 años de grandes logros y transformaciones que cumple la Policía Nacional. En sus inicios, se buscaban hombres cultos y de buen trato, quienes serían los 450 personas que se presentarían en un desfile en la Plaza de Bolívar y se convertirían en un cuerpo organizado para ejercer labores de vigilancia y control, dar la hora y encender los faroles de petróleo que iluminaban las noches de la fría Bogotá. Ese actuar hizo que hoy la institución creciera hasta tal punto que ya es conformada por 167 mil integrantes. El coronel William Rincón, el comandante de la Policía del Departamento de Sucre, habló desde su experiencia de 28 años en la institución. 128 años de estar comprometida en forma total y permanente al servicio de nuestra comunidad. Para este día, nosotros queremos mostrar a nuestra comunidad las diferentes actividades tanto estratégicas, operacionales, tácticas, como además la calidad de nuestros hombres, que día a día vienen ellos mejorándose y potenciando sus conocimientos y sus cualidades para ser mejores hombres. En el Departamento de Sucre, la celebración se realizará el 15 de noviembre. En el Departamento de Sucre tenemos la celebración para el día 15 de noviembre. Ese día vamos a invitar a todos nuestros policías que se han destacado, que son reconocidos por sus diferentes actividades, porque han hecho un trabajo un poco más de lo normal, han cumplido con la debida diligencia y con el ordenamiento constitucional. De igual manera, aquellas autoridades que siempre nos han acompañado, que siempre han estado a la policía, que han generado estrategias para el cumplimiento y el beneficio de nuestra sociedad, también van a ser reconocidas. Nuestra población civil, las redes cívicas de policía, todas estas autoridades y todas las personas que han estado trabajando con la policía, que han estado trabajando por la comunidad, se les va a dar un gran reconocimiento por esa participación activa con nosotros. Porque un policía debe ser quien hace lo que ama y ama lo que hace. Telenoticias para estar bien informado. ¡Felicitaciones a nuestra Policía Nacional! Es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con toda la información deportiva en Telenoticias. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Ya viene el 20 de enero en Cinceleco. Y en el 2020, Canal 12 llevará nuevamente hasta sus hogares, en vivo y en directo, las transmisiones de las fiestas más alegres de Colombia. 20 enerito. Gran Cabalgata. Desfile folclórico. Desfile de carrozas. Coronación de la reina de las festividades 2020. Fiestas del 20 de enero. Vívelas por el canal oficial de las fiestas. Canal 12. El canal de Sucre. Metro Sabanas. En proceso de implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de Cinceleco. Haciendo más y mejores vías, andenes amplios, paraderos, semaforización, parques y mejoramiento del entorno urbano y paisajístico. Obras que se traducen en progreso, bienestar y calidad de vida. Todos hacemos parte de esta transformación porque nuestras obras transforman vidas, transforman ciudad. Centro de Fisioterapia Rehabilitar. Doctora Marta Cantillo Martínez Saz cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar. Nuestra sede principal está en el barrio Lafor en Cinceleco. Bienvenidos a EY Superconstructor con Maderas, el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para tu hogar y tu familia. Contamos con personal capacitado, dispuesto a brindar asesoría de acuerdo a sus necesidades. Somos una empresa con una larga trayectoria en el mercado, con más de 80 años brindándole servicio a nuestros clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos de calidad para la construcción y el hogar. Trabajamos para hacer más fácil la entrega de tus compras, rápida, fácil y segura. Por eso queremos que cuando visites nuestras tiendas EY Superconstructor con Maderas, te sientas como en casa. Top Vis de lujo, con piscina, parque infantil, locales comerciales, gimnasio, salón social, ludoteca, circuito de trote. Con una gran ubicación en la avenida Troncal de Occidente, contiguo a la institución educativa Simón Araujo. Un proyecto más con el sello de experiencia y calidad de Isaac y Durán. Centro de Otorrinolaringología y Fonoaudiología de la Sabana Coff. Doctor Juan Carlos Vergara, a la vanguardia con la última tecnología. Consulta especializada en enfermedades y cirugía de oído, nariz y garganta. Manejo de alteración de la voz, cirugía estética facial, aplicación de botos y ácido hialurónico. Clínica del vértigo, tratamiento para la sordera con audífonos e implante coclear. Audiología básica y clínica, laboratorio del sueño, manejo del ronquido, polisomnografía, centro de otorrinolaringología y fonoaudiología de la Sabana Coff. Doctor Juan Carlos Vergara. Me hice dos tratamientos como resultado, tres hermosos bebés. Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir. Por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor. Te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino, consejería genética, reproducción asistida de baja y alta complejidad, reconstrucción tubárica, servicios complementarios y banco de semen. Porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes. Por eso deseamos que ustedes sean los próximos. Instituto de Reproducción Humana Procrear. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. Prestando servicios de salud con personal altamente calificado en urgencia cardíaca y de dolor toráxico. Único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas. Estudios no invasivos. Holter. Prueba de esfuerzo. Ecocardiograma. Electrocardiograma. Servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Unidad de cuidados intensivos, polivalente y coronario. Hospitalización. Laboratorio clínico. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. De corazón a corazón. Clínica Optalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT. Herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz. El cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen, UVM o biomicroscopia ultrasonica, ofrece imaginología de alta resolución para el estudio del glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías. Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia. Oftalmólogos. Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Optalmológica de Sucre. Para ver con calidad. Cuidamos sus ojos. Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Seguimos en Telenoticias. Les informo que en la noche del pasado domingo, un vehículo cayó a un lago en la vía Toluviejo, exactamente a la altura de Las Majaguas y Palmira. La imprudencia de algunos conductores sigue generando accidentes en las vías. Esta vez, en la doble calzada que conduce de Cincelejo al municipio de Toluviejo, un vehículo el domingo en horas de la mañana se salió de la vía y fue a parar a un lago en cercanías del corregimiento Palmira, más exactamente en predios de la finca Sierra Morena. Según el reporte de las autoridades, el conductor al parecer se trasladaba con exceso de velocidad, lo que hizo que en un momento no pudiera maniobrar el vehículo y saliera de la calzada. El conductor al verse dentro de esta laguna salió del vehículo y fue auxiliado por personas de los alrededores y trasladaba a un centro de salud en el municipio de Cincelejo. Por otra parte, el vehículo quedó en el lugar de los hechos y fue pérdida total. El llamado por parte de las autoridades es a medir la velocidad, a respetar las señales de tránsito y cada persona debe velar por su seguridad y la integridad de su familia. Asimismo, se debe respetar las vidas de los demás. Telenoticias para estar bien informado. Damos paso a la información deportiva. Les informo que 10 ucranios y un manager se quedaron con el segundo lugar del Panamericano de Béisbol Sub-10 que se llevó a cabo en Costa Rica. La selección en Colombia de Béisbol quedó subcampeón del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-10 que se jugó en San José, Costa Rica. El equipo nacional que contó con 10 beisbolistas ucranios durante el certamen cayó 3x2 ante Panamá que resultó siendo el campeón. De esta manera logró 6 victorias y 2 derrotas. A pesar de haber alcanzado el segundo lugar del certamen, los dirigidos por el profesor José Pepe Miranda mostraron su favoritismo a lo largo del torneo. Los ucranios que compitieron con Colombia son Elias Monti, Simón de la Osa, Daniel Domínguez, Reynaldo Montes, Chiper Celcedo, Michael Narváez, Julián Gómez, Iverson Ortega, Keiner Cárdenas y Jereson Gómez. Además, José Miranda estuvo como manager. Entre tanto, las selecciones de Nicaragua y República Dominicana terminaron en el tercer y cuarto lugar. Cabe señalar que Colombia ha sido campeona en dos ocasiones de este campeonato. Lo hizo en el 2003 y 2010. Además, resultó subcampeona en el 2012 y ahora en el 2019. También fue tercera en el año 2000 y 2009. Telenoticias para estar bien informado. El atleta corozalero Giancarlos Mercado ganó medalla de oro en la prueba a 800 metros en el Festival de Atletismo Andrés Mercado Angulo, el cual se llevó a cabo en el Estadio Rafael Cotes de Barranquilla. El corozalero Giancarlos Mercado Arrieta el pasado fin de semana ganó medalla de oro en el Campeonato Regional de Mayores Andrés Mercado, que se disputó en el Estadio Atletísimo Rafael Cotes de Barranquilla. Mercado en representación del Club Rune de Sentido Social de Barranquilla subió a lo más alto del podio en los 800 metros planos tras cronometrar 2 minutos con 5 segundos. Anteriormente participó en los 400 metros planos y ocupó el quinto puesto con un tiempo de 41 segundos con 97 milésimas, siendo esta la mejor marca del año y mejor marca personal. Además compitió en los 5 kilómetros de la carrera de los héroes en Cartagena en la categoría abierta, donde ocupó el segundo lugar registrando un tiempo de 18 minutos y 38 segundos. Mercado aseguró que su carrera va en ascenso y promete más medallas para el Departamento de Sucre en lo que corresponde a esta disciplina deportiva. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, las ucrenias María Camila Camacho, Diana Arrasola e Ibis Hurtado alcanzaron medallas de bronce con la selección colombiana de softball de mayores en el pasado torneo sudamericano de esta disciplina que se disputó en Ecuador. Colombia se despidió del sudamericano femenino de mayores en softball y quedó con la medalla de bronce. El equipo tricolor contó con la softballista suqueña Diana Arrasola, Ibis Hurtado y María Camila Camacho y quedó tercero en el sudamericano de softball femenino mayores que se celebró en Guayaquil tras caer ante Brasil 2x4 en un partido de repechaje para ir a la final y jugar nuevamente con Curaçao. Colombia en todo el campeonato obtuvo 6 victorias y 4 derrotas. Las colombianas eran la firme favorita de llevarse el título pero no lograron su objetivo tras caer ante Curaçao. Entre tanto, las mariscales fueron parte de la nómina titular que utilizó el manager cartaginero Rafael Orozco en todo el recorrido del torneo. Ahora las zumbolistas mariscales seguirán su preparación para lograr la medalla de oro con la selección sucre femenina en los próximos Juegos Deportivos Nacionales a cumplirse en la ciudad de Cartagena. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, concluye aquí una emisión más de Telenoticias para estar bien informados. A ustedes los esperamos a las 10 de la noche y 6 de la mañana en nuestras repeticiones. La invitación para mañana miércoles 6 y 30 de la tarde, Canal 12, Aliado a Claro Televisión. Feliz noche para todos. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!